Buenas noches y buena suerte. Bienvenidos a nuestro programa, que como siempre os digo es el vuestro, después de que nos ausentáramos la semana pasada por la celebración del 1 de mayo. Desde entonces muchas cosas han cambiado, unas afortunadamente para mejor y otras desgraciadamente para peor. Pero lo que sigue igual, igual, igual son las ganas que tenemos de hacerles pasar una noche de jueves divertida y entretenida. Seguro que lo vamos a conseguir con contenidos como estos. Buenas noches y buena suerte. Entra en el mundo animal más peligroso. Escorpiones, tarántulas o viudas negras nos acompañan hoy en nuestro plató. Ahora nos vamos a meter en el mundo animal más peligroso. Vamos a conocer las especies más venenosas a las que le debemos mayor respeto. Por lo menos nosotros, porque hay una persona que parece no tenerle miedo. Esa persona es el invitado de esta noche a nuestro programa. Él es un investigador de gran prestigio y reconocido de animales peligrosos y depredadores. Vigi, sí, muy buenas noches. Le acompaña Lindy, su ayudante. Buenas noches. Buenas noches, Vigetres. Bueno, tengo que reconocer que estoy un poquillo acojonadilla. Aunque Vigi sí me ha dicho que no tengo que tener miedo, que él lo tiene todo controlado, que si se escapa algún animal, él lo tiene todo controlado. Pero a mí esta noche la puerta no la pierdo de vista. Vamos, la tengo ahí presente. Bueno, Vigi, ¿a qué te dedicas? Soy dedico a la conservación de animales en peligro en general. Pero me dedicas a todos animales. Me gusta, es mi enamor. Tarántula gramastola de chile. ¿Y eso no es muy peligroso, tenerlo así en la mano? Muy peligroso no. ¿No? Muy peligroso no. Muchas personas tienen miedo de arañas porque no tienen más información o educación de estos animales. Pero sí, cuando tienen más información, no están peligrosos. Tienen más de 50.000 especies de arañas en el mundo. Es solo 5 o 7 son peligrosos a los humanos. Todos no. ¿Y la tarántula entonces no es uno de los arácnidos peligrosos? Peligrosos sí, pero es muchas diferentes especies de tarántulas también. Esta especie no es más peligrosa, es no más agresiva. Pero vamos a ver una otra especie. Todos los arácnidos son venenosos. Venenosos, pero peligrosos no necesito. Porque es dependiente del veneno. Si el veneno es neurotóxico, si es más peligroso. Pero todos los venenos no son más tóxicos a humanos. Por ejemplo, esta es una especie diferente. ¿Ese es precioso? Sí. El color es aposemático. Es naranja. Es más peligroso. Pero esta es más agresiva. Esta no es posible tocar con mis manos. Es muy peluda, ¿no? Sí, sí. Ay, que se está enfadando. No te falta sacarla si quieres. Mira, mira, mira. Mira, si los dientes, los dientes tienen el veneno. Sí, muy agresivo. Si yo tocar con mi mano, se mueve. Tiene, uff. Sí. Tiene los dientes grandes, ¿no? Sí, sí. Esta es la tarántula mono de África. Es necesito tratamiento de médico o clínica, sí. Esta no es peligroso, más peligroso para un muerto humano. Bueno, Biggie, ¿cuánto tiempo llevas investigando estos animales que tanto miedo nos dan? De animales, todos los animales, especialmente arañas, insectos, de miel. ¿Y te ha recorrido todo el mundo buscando estos animales? Sí, estoy investigando los escorpiones Lieros quinquestreatos. Es un escorpión más peligroso y más tóxico en el mundo, en Egipto. Sí, esta también es muy agresiva. Este de aquí, ¿no te falta ir a Egipto a conocerlo? Sí, sí, esta es... ¿En Andalucía hay muchos escorpiones? Sí, sí, este tipo. Esta escorpión se llama butos ocetanos. El butos ocetanos es la escorpión amarilla de España. También se existe en el norte de África, pero es muy peligroso. Esta es la punta de pica. Esta tiene la veninosa o venino, venino neurotóxico. Mira. Sí, es precioso. Y se ve que tiene mala leche, ¿no? Porque tiene el rabo revuelto. ¿O es normal en todos los escorpiones? Sí, sí. ¿Están así siempre? Pero normalmente escorpiones tienen venino tóxico para los animales pequeños, para comer insectos, arañas y otros animales. Sí, se necesita... Tiene problemas con otros animales grandes, por ejemplo, humanos. Sí, es tóxico también. Para humanos, este venino también es tóxico. Papagayos, loros, mamíferos y otros animales. No venenosos, ¿no? Sí, también serpientes, también serpientes, pero no venenosos, no. Porque necesita, cuando yo trabajo con animales peligrosos, necesita mucho más respeto con animales venenosos. Claro. Claro.